¿Has pasado tú por un momento de oscuridad que nublen en tu alma o tu pensamiento? ¿O has pasado por una tristeza que quitan el verdadero sentido de tu vida? ¿O has pasado por una angustia que quieran quitar de ti lo que es tu vida emocional? Una tristeza, una oscuridad profunda que abate tu alma, te quita la paz Y por lo tanto te ocasiona una desarmonía interior que no te permite ni siquiera pensar como tú debieras pensar Y mucho menos te permite comunicarte con la alegría que tú quisieras comunicarte Porque cuando hay una tristeza de un familiar que se va, de un fracaso que tú tengas en tu vida De un momento de desolación o que te sientas solo ¿Qué es lo que viene? Tristeza Viene desarmonía interior Y entonces si te sientes así ni siquiera puedes decidir en tu vida Dice la palabra en Eclesiástico en el capítulo 29, 21 dice No dejes que la tristeza se apodere de ti, ni te atormentes con tus cavilaciones Un corazón alegre es la vida del hombre Cuando tenemos alegría, la alegría permite que en nuestra vida haya gusto por la vida A veces te levanta triste, ni siquiera puedes dar un saludo a nadie A veces te levanta desanimado, ni siquiera puedes mirar a nadie ¿Qué te sale de tu corazón? Te sale reproche, mala palabra, te sale rechazar a los demás Pero cuando estás alegre y estás contento Que bonito, porque tu corazón está contento Eres capaz de sonreír, eres capaz de mirar a los demás con amor Eres capaz de abrazar, ¿por qué? Porque la alegría está en tu corazón Y la alegría permite que todo lo que pueda llegar Que te quite la paz, tú lo vas sacando de tu vida Claro, tenemos que ser de Dios para que una tristeza no abata nuestra alma Tenemos que caminar en presencia de Dios Para que eso que nos quite la paz, nos pueda entonces, se pueda apartar de nosotros Porque la alegría y el gusto por la vida nos permite realmente Que en nuestro corazón reine el gozo y el deseo de ser cada vez más de Dios La tristeza, ¿qué es lo que te hace? La tristeza te permite que tú no encuentres en tu corazón El deseo de entrega, de darte, de ser más para los demás Porque la tristeza te quita todo lo que pueda haber en tu interior Y entonces, donde hay tristeza, ahí no está Dios Si hay tristeza en tu corazón es porque te falta Jesús Si hay dolor en tu corazón es porque te falta Jesús Si te entristece por tal situación es porque te falta Jesús Yo creo que cuando yo veo o tengo una muerte Claro, me siento mal, lloro por supuesto A todos nos ha tocado un familiar que se haya ido Lloramos, nos entristecemos en un momento Pero no nos desesperamos los que caminamos en presencia de Dios Una tristeza no puede desesperarte Una tristeza no puede quitarte la gracia que Dios te ha regalado Una tristeza no puede quitarte a Dios Ni puede arrancarte a Dios, lo contrario En la tristeza, en el dolor, hasta en la soledad Tú tendrás o tienes que ver a Dios Porque es la manera también para descubrir que Dios camina con nosotros Es la manera para entender que Dios no se aparta de nosotros Y entonces, cuando tú llevas tristeza en tu corazón Tú apartas a todo el mundo Y hasta Dios se va de tu lado ¿Por qué? Porque en tu corazón no hay alegría En tu corazón lo que hay es tristeza Hay dolor, hay oscuridad Y eso lo que hace es que te desarmoniza interiormente Y por lo tanto, tú alrededor también eres desarmonizado En este día, en este momento Yo te invito a que abra tu corazón al Señor Aprende a estar alegre en el fracaso Aprende a estar alegre cuando te levantas Que no tienes sangre a tu lado Reina en ti la alegría Aprende a estar alegre cuando se va tu esposo o se va tu esposa Aprende a estar alegre también cuando hay una enfermedad Cuando hay un cáncer Cuando el médico te diagnostica que la enfermedad te está avanzada Aprende a estar alegre Aprende a estar alegre cuando se te enfrentan situaciones Que tú no puedes, bueno, no puedes sobrellevar O es muy fuerte la situación Aprende también a estar alegre ¿Por qué? Porque quien dirige tu vida es Dios Y Dios da alegría Dios da gusto por la vida Dios pone paz en el corazón Y la paz lo que permite es tu poder discernir Y poder mirar más allá de las cosas que constantemente se te presentan Que en este momento el Señor ponga en tu corazón alegría Acuérdate Tiene que estar alegre aún con la situación que se te presenta Porque si está triste Si está desolado Va a haber palabras duras Palabras feas Palabras malas Malas miradas Malos pensamientos Y por lo tanto no vas a aceptar a nadie Y si hay alegría Va a haber Tú estarás contento Podrás recibir a todo el mundo Podrás hablar con alegría Podrás también pensar Tener muchos pensamientos bonitos Porque la alegría es la medida Del gozo interior Y la medida precisamente De que Jesús habite en nuestros corazones Que Dios, María, te bendigan siempre